Si yo la contratara a usted, se viniera a hacer. Depende. Depende. Porque yo tengo mis clientes allá. Pues sí, pero ya cuánto. Pero imagínate cuánto vas a hacer aquí. Aquí vas a tener como unas ocho seguras. Y más los hombres corta el pelo. Y la estelita. Y la estelita también. Ah, estelita. Pero como es a domicilio, se cobra para. A domicilio. No, no, no. Pero como van a venir a grabar. Porque usted. Vaya, mire el título. Ponga, poniendo guapa a las chicas del canal Nano Nano. Y después le quité el pelo. Y pone la portada ahí a la Jessica. Mire. El antes y el después. A ella el antes y el después. Y le vamos a poner la portada a una sonrisa de cuate. A la cuate antes y después. No, y como vemos, pasa las dos en el pelo. Me va a dar algo pelón. Ahí ve. Vaya, doc. Vaya, doc. Vaya, doc. Un día de esto. Miren, ¿en cuántas horas en realidad me lo hacen? Para todas, ¿cuántas son? Son seis, son. ¿Y con las telitas? Seis. Ah, siete son con otras niñas que tengo por ahí. Todo el día. Porque como se le hace las uñas. Y las uñas lleva tiempo. Entonces tiene que ser un día antes. Un día antes. Que bueno. 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 Bueno, entonces yo le voy a avisar a Sara. Que le avise ahí a usted. Y yo le digo qué día. Y usted me dice si pueden ese día. O si no lo acomodamos ahí a los días. Oigan. Pero ya vamos a ver. Oigan. Ya vamos a ver. No, no es el presupuesto. Solo es que... Amiga. Y la amiga. Ah. A criticar y íbamos allá. Ah, sí es cierto. A criticar. Vamos, vamos, vamos. A criticar, a criticar. Ah. No nos acordábamos. Venga, sechalo. Vaya. Este ya se pegó como dice su matone. ¿En la bicicleta? Sí. Mira como la media. La estrena dormiente. ¿Cuál está el de? No, 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 no. Los vas a caer corriendo a mi papá. Vaya, mire pues, vaya. Vaya, ¿cómo ven ustedes que va ahorita? Vaya. Venga, para acá, véjense. Que la Jessica me regañó. Vamos allá por mi casa, pues. Vaya, ya. Véjense para acá. Uy, pues, ¿cómo yo? Vaya. Mari. ¿Cómo ve usted la Jessica que va cocinando? Díganme. ¿Cómo ve la Jessica que va cocinando? ¿En serio? No, no, no. En serio, en serio. Ahorita yo la veo porque va bien. ¿Va bien mal? ¿Bien jodida o cómo? Bien, bien. Ahorita va normal. O sea, va cocinando bien mal. Sí, ahorita va. ¿Pero bien con sarcasmo o bien normal? No, no. Es que por un rato no veo que dice bien, pero con sarcasmo. Mire, ve usted cómo va viendo. Ah, sarcasmo. ¿Cómo va? Yo, lo de las papas. Algunas personas sí las cosas así enteras. Pero lo que sí veo que como que no la voy a las papas. Es que algo chuca las papas. No, pero es que... Eso de que sí que las cosas así enteras, sí está bien. Porque después le quitan la casca. ¿Ve eso? Ajá. Y algunas personas las cosas ya peladas y partidas. Porque es más rápido el cocinante. Ajá. Ya peladas y partidas. Ajá. Vaya. ¿Y usted, Jolito? Yo no sé absolutamente nada, pero... ¿Usted me cree eso? Que van algo bien. Ajá. Sí, creemos. Ustedes creemos. Entonces para ustedes va bien. La Jessica. La Marixa. ¿Cómo ve usted a Marixa? La Marixa ahorita sacó la yuca. Ajá. Pero la dejó muy cocida. Muy cocida. Sí, recocida. Re cocida. Casi deshecha. Y así deshi la chada le salió y a la hora que la fría se le va a hacer todo así una sola, para que le va a hacer todo. Deja, por favor. Vaya. Eh... Ana. Ajá. Vení. ¿Cómo ve usted a Ana, a Jessica, la primera muchacha que está aquí? Es que a ella no le he puesto mucha atención de lo que está haciendo. No le he puesto atención. Pasteles. Pasteles. Bueno, yo no sé si pasteles, así que no sé. No sé. No sé. Toda la opinión. Nunca he hecho pasteles. Ok. ¿Y la otra? Y la otra, la chiquitina, la que está enojada ahorita. La de la yuca. Aquí, mira, la que está meneando las caderas, según ve. La pitufita. La pitufita. La pitufo, díganme. ¿Cómo? Yo siento que va bien. ¿Usted siente que va bien? A ella sí la está doyendo. Ah. Sí. ¡Va, man! ¡Va, man! Y la otra, la muchacha, una esmeralda, una que se ríe. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Ahí sabe, la cocina. ¿Ah? Aquí sabe. ¡Shh! Pero no me escuchó. ¿Ah? Ah, sí le ríes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! está cocinando. ¿No la has visto cómo cocina? ¡Ay, Dios! Tiene que estar más al pendiente. Sí, me voy a encimar ahí más con ella. ¿Cerca? Ajá, la empanada. Estamos aquí criticando con ella de que la bolada o está muy verte o no lo coció bien, porque se le ve bien reseco. Y aparte la mayoría lo que hace es llevar al molino el bolado ese. El plátano para que no quede poroso, porque si no queda como chivoloso cuando lo está haciendo así, aplastado. ¿Y cuando usted cocinaba, lo llevaba al molino? No, pero le mezclaba maduro con verde, para que ya quedara cabalito suavecito. Y lo que toca es ponerse guante y con la mano deshacerlo para que no quede en chivuelita. Pero la mayoría sí al molino lo llevo. Mari, ¿y usted cómo ha visto esmeralda? Igual, lo mismo. ¿Lo mismo? Sí, que lo dejo así como... Yo creo que están como escudos. Vaya, usted que hoy tenía algo atorado aquí en el cuello que la miraba como que me quería decir ¡Ay, no, no! ¡Esta bicha va a estar...! No, no, como que... ¿Quién tiene su forma de cocinar? Ajá. Entonces, yo lo que hay es raro que puso las papas así enteras con todo de cáscara. Yo las hacía diferentes, peladas en cuadritos y ya de ahí las preparaba. ¿Por qué es malato? Ajá, a fuego lento y se dejan ahí a que se ablande. Ajá. Y ya con sal. Ajá, y le poníamos como pollo, o sea, ya sazonarlo, todo diferente. Pero como usted dice, ¿verdad? Cada quien cocina diferente. Ajá. Ajá. Tal vez ella lo ha aprendido a su mamá. Ajá. No sé. Sí. Ya me imagino el desastre que hubieran ido a hacer al flujo esta picha. Imagínate que las iba a dejar ahí en el flujo. Los tamales, ¿cómo le tienen? Ahí tenemos los tamales. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dejen! ¡Dejen de estar chimio seando! ¡Pártense! ¿Qué hay quien trabajando ahí? ¡Losurio! ¡Ay, cuando a nosotros nos toque cocinar así también nos van a acabar! Lo que te iba a preguntar, de ahí está haciendo yuca. No veo que esté haciendo pepesca o fritada. Es que dije, es que compró pepesca. Pero dice que no se cocina, solo así se echa encima. Sí, la pepesca la mayoría. Pues es que yo lo mismo. Yo le dije a ella, mirá, ve, que se va a freírla. Porque yo así, yo no te probará nada. Pero si ya sabe como medio tostada, como en la plancha, ¿no? Ajá. Ahí me cae jugando. Se le medio quita basal y se pone como medio tostar. Porque no te avisa. Se le echan un ratito en agua y después a tostar. Pero vea si la va a echar. Sí, así dijo. A ver. Toda la picha de las cochineras que supuestamente también no puede. No pueden cocinar. Sí pueden, lo que pasa es que... No, es que no pueden. Es lo que yo dije, que cada quien tiene su forma. Al final cada quien cocina diferente. Usted cocina diferente. Usted, usted, usted. Y usted, ¿sí sabe cocinar? ¿Qué sabe cocinar? ¿Algunas cosas? ¿Sopa de gallina? No. ¿Sopa de res? No, no. No me ponen a cocinar. Sopa de frijoles con hueso y verduras. ¿Sopa de gallina, lana, tortillas? Hija, inteligencia. ¿Echan una tortilla? No es casi lo mismo. No, no me salen las tortillas. No, pero no me salen las tortillas. Es lo mismo. Yo puedo hacer una tortilla redondita. Hija, tantos videos que tenés ahí, no sabes vos. Echando tortillas. Yo le había preguntado que si podía cocinar. Sí, hija, te está. Es el revés, porque puede echar pupusas. Y no. Y el tortilla debería ser más fácil. Vaya, pero lo vamos a poner. Yo puedo echar tortillas y no puedo echar. No puede echar pupusas. Tan fácil que es eso. No lo mismo es, pues agarra un poquito más. Abre el ojito, le echa lo que le va a echar. Y después lo cierre, después le va a echar lo que le va a echar y así. Sí, vaya, eso sí. Pero yo la hora que lo estoy palmeando, se me abre o se me sale la comida. Ay, Dios. No puedo, pues. No puedo. Y usted ahí puede echar pupusas. Y tortillas nunca. No puede. Pero no ha intentado. Sí. Sí ha intentado. Vaya, otro video ahí. Sí, otro video. Los tamales de elote. ¿Tamales de elote? Sí. No puedes. Sí, puedo. Pero, pero, ¿puedes hacer la preparación o solo envolverlo? Nunca he hecho la preparación. Vaya. Ay, pero no puede. Entonces no puede. Igual que yo. ¿Tamales de pollo? Yo no puedo. ¿Ves a arca, sacarle todo eso? ¿Tamales de...? ¿Ves la hubiera visto aquel día? ¿De la Lupe? Hicieron una regazón. Hasta toda la mano, hasta aquí tenían metida en la... ¿Quién? ¿Quién? Ella y la Lupe. Yo le dije a él, yo no puedo. Las dos preguntando. ¿Tantía me leíbo? Yo no sé qué están haciendo. Toda la mano está así, estaban las dos. ¿En la masa? Yo no sé. ¿En qué? En la masa de los tamales. ¡Hola! ¡Hambres de tanto ya! ¿No es 13 de diciembre? Bueno, entonces, ni modo. Poquito, poquito aprendiendo. Poquito, poquito, vamos aprendiendo. Sí. Al rato la vamos a poner a prueba, oigan. Vale. Ah, bueno, algún día la voy a invitar otra vez a... ¿A qué? A cocinar algo aquí. Ajá. Vamos a poner la prueba. Aquí ponemos a prueba a todos. Con los bichos invitamos, cocinamos con... Bueno, no va. ¿Con cuáles bichos? Con los que vamos a cocinar, que van a hacer sopa. Oh, pero es que eso creo que está al otro año va a ser ya. Sí. Si ahorita estos videos creo que van a subir como en diciembre ya. Sí. Bueno, a ver, a ver, pues ni modo. Así que, vámonos. Vamos a ver cómo va. Aquí ya los muchachos. ¡Hola, amiga! ¿Usted es mi mejor amiga? Sí la quiero yo a usted. Sí me cae bien usted. Sí es para ser usted. ¿Por qué? No creo. ¿Por qué? No sé. No estaba haciendo chistes. Yo lo escuché. Yo lo escuché. Usted sabe que yo no le hago... Yo no le ando haciendo chistes a nadie. No sea mentirosa tampoco. Solo estábamos... No, no le creo yo no. ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Una sopa? ¿Qué está haciendo? No, para la salsa. ¿Este es para la salsa? Sí. Yo pensé que sopa era usted. No. ¿Cómo hacía la sopa cuando hacemos nosotros? Sí. No, la sopa es para... ¿Y qué está esperando? Que estén para irnos al licuado. ¿Y no está todavía? No, le falta. No, le falta nada. No, le falta. No, me está mentirosa. Bueno, pues usted dice que le falta. Sí, me entiendo. Voy a ver a la Jessica. Sí, a mí me falta. No, a la Yami quiero ver ahorita cómo va. ¡Yami! ¡Yami! ¿Qué está diciendo ahorita Jessica? Pelando las papas. Pelando las papas. No está caliente, va. No. No, ¿quién dice? Y dijeron que nos iba... Sí, le va a costar, babichas. ¿Eh? Sí, le va a costar. ¿Necesitas ayuda? Sí, vamos a almorzado. ¡Ah, no han almorzado! ¿Qué hora de almuerzo todavía no te gusta? La una. La una. ¿Quieren almuerzo? ¿Para qué meterla? ¿Para que te vaya a salir? ¿Para qué meterla? Jessica, ¿necesitas ayuda? Sí. Dile a la... No, ya está la... No, ya está la... ¿Eh? No la escuché así. Necesitas ayuda, sí. Ah, no, ya está la... ¿Para qué? Dile a Jessica, si le ayudas, dice. Ah, no, no, no. Si le ayudas, dile a la Jessica. No. ¿Le ayudo o no? No. ¿Yo? ¿Necesitas ayuda? No, porque después va a decir... Ah, no, porque la Cuaqui le ayudó. ¡Eh, te vas a caer vos, niño! No, no, es la papa. ¡Cuidado! Papo. Había una manera más fácil de pelar las papas así como están. Pero como no querés ayuda, entonces no la... ¡Vaya, pato! ¡Vaya, pato! Dijo un solo, le dijo. Si querés ayuda, bueno. No. También. ¿Te siento que la Jessica no va tan mal? ¿Vos crees que la Jessica no va tan mal? No. ¿Y eso? ¿Por qué? No sé. Le tengo fe como cochinero. No. ¡Voy chambro, chimerín! ¡Sos chambroso! No, mentiroso. Mira cómo le cuesta pelar eso. Mira, poco a poco. Con paciencia. ¡El pelador! Jessica, ¿en ustedes confiamos en comer? Es que si no... Ah, pues ya la regaló. Bueno, ya es la una. ¿Crees que a las dos ya están? Yo creo. Yo siento que era un mandado a comprar el muerto. Oiga, ¿ustedes son las que... Están en el espejo. ¿Ustedes son las que cocinaban eso, verdad? Ajá. O sea, así cuesta tanto. Cuesta, pero no. No, porque solo es una cosa la que está haciendo. Para que no solo es una cosa, tendría que ser más rápido. Ajá. Sí, si hace tres o cuatro cosas a la vez, sí, tal vez cuesta. Ajá. Oiga, Jessica, ¿escuchó? Sí. Hasta te lo leí lo que ibas a decir. Oiga, Silvia. ¿Usted cree que sí cuesta o no cuesta? No, la verdad no. Va que solo una cosita, nada más. Ella va a cocinar pastelitos. Va, que ya tendría que estarlo echando, va. Jessica. No, también va a empezar. Ajá, pero como también hace un tiempo que uno tenga, porque ella sabe que está más tardecito, va con tiempo. Si uno sabe que tiene que hacer a la ya, hacerle miento. Yo digo, es hacerlo a los papas ya. ¿Y ya tú? ¿Y comenzás a echar ya? Provear la máxima. ¡Guau! Qué rápido. Son rápidas estas pichas, pero... Yo siento que va rápido. No, no le des paja tampoco. ¡Joder! Porque ya a ella solo le falta echarlos. A la mochita de ella solo le falta freír la yuca. Ajá. A la de ella también creo que solo armar le falta ya. Sí. Más rápido. Más rápido. Ah, pues sí, hombre, ¿por qué vas a gastar en almuerzo? ¿Ya vas a estar? Sí, yo voy a mandar ahorita a comprar, pero mejor... Quiero probar los pastelitos de Jessica. Para agarrarlos con hambre. Sí, con hambre. Ah, quiero probar las enchiladas de... Las enchiladas de... Las enchiladas de... Yami. Recuerden que en un baño hay... Esas enchiladas las quiero esperar con ansia, John. ¿Qué pasó? Tráeme otro teléfono, por favor. Va, Yami. Sí, yo la sacaron. Sí. ¿Ya la quiero probar, Yami? Es que esas... Esas sí las estoy esperando con ansia. Miren qué trabajadoras se ven las pichas. ¡Eh, Chele! ¿Qué estás haciendo con la cuaqui? Sí. ¡Ah, Chele! Cuidado, Chele, cuidado. A los 35 años, que no se lo olvide. Está... Murriendo la mosca. Murriendo la mosca. Sí, estoy escribiendo. ¿Entonces es vos, Solameque, que estás ahí? ¡Ah! ¡Ah, ya viene Esmeralda, ve! ¡Eh, ya la voy a ir a grabar! A ver... A ver cómo... Ya hice el manjar. Ya hice el manjar, ahorita vamos. ¡Vamos! Pero... Regresamos. Siguiente video. ¡Esmeralda! ¿Qué tiene? ¿Qué está haciendo aquí, hija? Veniéndole porque es intrigante. ¿Y esta sopa usted? Después, cuando se la esté comiendo, no me va a decir eso. ¿Qué sopa de por... ¡Eh! ¡Cállate, Chele! ¡Ya, Chele! ¡Cállate, dígale, dígale! Ya mucho la agarro conmigo. Va, que sí va. Así que regresamos al siguiente video.